Fue un partido muy duro, el Sennaval jugó igual, igual, tuvimos que esperar como otros equipos, creo que el empate como que lo puso más difícil el partido, pero a pesar de todo nosotros en el segundo tiempo lo replanteamos y pudimos anotar los goles y se dio ganamos y pasamos a semifinal. ¿En algún momento se sintieron confiados ustedes porque les empataron, tenían el partido controlado pero les empataron, ¿se sintieron confiados en algún momento? No, en algún momento del partido nos sentimos bien, no asustados, pero preocupados porque estamos empatando y tenemos que clasificar sí o sí. ¿También les ha aprendido el juego futbolístico del Sennaval también, porque les atacó en esa oportunidad y hasta les empató, no? Sí, nos jugó de igual a igual, ¿no? Había un chatito de Alfaro que jugaba bien. ¿Bien rápido? Rápido, un compañero, no lo pudimos parar, pero no dio mucho hoy día, ¿no? Claro. Por eso que pudimos clasificar. Tú en lo particular tuviste un buen desempeño, marcaste un par de goles, ¿cómo te sientes tú? Me siento bien, ¿no? Hace una fecha, dos fechas que no hacía gol aquí y se me abrió el arco y el que no se me cierra hasta que seamos campeones. Me imagino que también apuntas tú para ser uno de los goleadores campeonato también, ¿no? Sí, como todo delantero quiere ser goleador y yo espero ser goleador. ¿Qué expectativas tienen ahora que han crecido? Me imagino que alzar la copa también. Sí, queremos ser campeones, ¿no? Repetir lo del año pasado y estamos trabajando para eso. Pero para culminar, ¿puedes invitar a tus compañeros del colegio para que vayan a alentar a la siguiente fecha, que es muy importante por usted? También un aliento de la barra, ¿no? Sí, claro. Hoy ya vinieron un poco porque estamos en exámenes, pero la próxima semana sí vienen todos, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!